Apostadores de la vida, yo soy Yogo City, más conocida en el medio como doctora Diana Cobos, por acá dejándole una apuesta, una segunda apuesta para el día de hoy. Le coloqué 25 mil pesos, me arriesgué a hacerla doble, me voy con los Cleveland, ellos ganaron el día de ayer, pues vamos a ver, esta cuota está en 1.74 para quien la quiera hacer solita, los ángeles 1.43 para quien la quiera llevar solita, confiando en Dios, vámonos con estas dos apuestas en el partido de béisbol a las 18 horas, listo, muchas bendiciones, apueste bajo responsabilidad, no se apueste lo que no debe, que es lo que siempre yo le digo a todos ustedes, muchas bendiciones, y esperemos que las cosas como ayer se nos den, porque esto es apuestas. Gracias.